Nunca me dio por aprender y al rollo de vivir deja que la noche y los vasos sigan su justo camino es inútil mirar atrás Dime quién inventó esta puta rutina que te lleva cada noche a mil millas de aquí que me deja una autopista mirando hacia el norte y se atreve a dejarme colgado en las estrellas colgado en las estrellas colgado en las estrellas de mi soledad Deja que esta noche tan triste nos lleve a algún lugar que no sea al pasado y mucho menos al olvido suplicando que el sol traidor no ilumine con su final este asiento de atrás Dime quién inventó esta puta rutina que te lleva cada noche a mil millas de aquí que me deja una autopista mirando hacia el norte y se atreve a dejarme colgado en las estrellas colgado en las estrellas colgado en las estrellas de mi soledad colgado en las estrellas de mi soledad Dime quién inventó esta puta rutina que te lleva cada noche a mil millas de aquí que te lleva cada noche a mil millas de aquí que me deja una autopista mirando hacia el norte y se atreve a dejarme colgado en las estrellas colgado en las estrellas colgado en las estrellas de mi soledad colgado en las estrellas de mi soledad